La cámara tiene que llevarse Ok Venga, está cerquita Está cerquita, mano Mano, agarrame el número Así, me voy a poner el otro lado Está visto ¿Ya has visto? Sí No, es suave Suave Vamos a timpear Suave Dale para atrás Mete, mete, mete Mete, mete Gravala ahí, listo Gravala por tu parte de arriba Sí Ya, Feli, déjame Sí Ya, Feli, ya Si, no, 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 por favor ¿Cuántas cosas? Ok, yo lo tengo Ok, yo lo tengo Ok, yo lo reparto Feliba aquí Se me dio aquí Dale para adelante, Carlito Traba aquí, Carlito Se lo maquí Matra Venga Gracias por ver el video ¿No has metido el líder todavía? Métalo ahí rapidito Métalo rápido que ya se vio Métalo rápido ¡Ligerín! 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 ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! ¡Arregla el pico! ¡Ligerín! ¡Pendiente el tuburario! ¡Va recogiendo el tubo! ¿Este es el Magui? ¡Lasuelo! ¡Vámoslo acá! ¡Vámoslo! ¡Lasuelo se suene! ¡Lasuelo en el peor! ¡Lasuelo! ¡Lasuelo en el pico! 28 Más來了 ¡Lasuelo en el peor! ¡Lasuelo guayas! ¡Lasuelo! ¡Señor papá! ¡Señor papá! ¡Mierda, que bien, huevón! ¡Mierda, que papuera! ¡Mierda, papá! ¡Señor papá! ¡Señor papá! ¡Señor mi rey! ¡No, papá! ¡Ya! ¡163! ¡Brian Heats! ¡Pelea Pesvela! ¡163! ¡Brian Heats! ¡Pelea Pesvela! ¡Váense todo y sube el tordo! ¡Ajá! ¡Porta la pierna, mira! ¡No joder! ¡Dale, dale! ¡Pas atras! ¡Dale, dale! ¡Pas marcado! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Yuque! ¡Ahí para marcar! ¡Liderín! ¡Liderín, papá! ¡Liderín, papá! ¡Liderín, papá! ¡Ok! ¡Ajá! ¡Bellón, papá! ¡Pellón, papá! ¡Bellón, papá! ¡Venga! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, aé! Vamos, vamos, vamos! ¡Dale! 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 ¡Para el agua! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Dale! 961 Miguel Echeverría pelea Pez Vela ¡Y el loco! ¡Y con Raúl! ¡Dale! ¡Aquí se vio! ¡Dale! ¡Vamos para atrás Diego! ¡Para atrás Diego! ¡Hazle chisteado! ¡Vamos! ¡Para atrás Diego! ¡Nuro! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí se va a ver! ¡Va a ver el agua! abrende la boca agarran con los otros los dos ya se le empiedre lo vieron o no suelta el suelo suelta el suelo suelta el suelo cirkel 1 cirkel 1 que da venga 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 ok comenzando 692 2 3 equipo pelagica venga mandalo papi venga 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 乃 Sipiao este es VELA no esta PEQUEÑO no esta PEQUEÑO como dicen ustedes si sí dale adente no va que no tan pequeñitoitos Yo voy a abraciar ¿26 va a grabar? digest se va dar ¿voooted ? se va dar vueltos pues voy a grabar vista de arriba hay que voltearle la cabeza primero pero no hay chiquitico yo se fue, ahí está ponlo en la borda ponlo en la borda ahí está, circle hook vamos, vamos, vamos a pescar, a pescar 846 Omar Salazar pelea pesca chupado, diseño un poquito para atrás está cerrado está cerrado, sí, pero va a salir dale para atrás, pues dale para atrás dale para atrás ahí está el líder tipeado, tipeado, tipeado dale para atrás toma la cámara dale para atrás dale para atrás vuelve a sacar ya va, ya va ya va vuelve a sacar por esto a mi vi, todo es bueno esta grande al circle hook no, no, tranquilo agarrele el pico tío ahí vale está abajo está abajo se larga no, no, no se va a arreglar no, no no, no ya te quiero está por el ojo agárralo el pico agárralo el pico lo que pueda no, 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 no no, no, no agárralo el pico agárralo el pico agárralo el pico agárralo por el pantalón para que él se pueda bajar yo no te voy a agarrar yo no te voy a agarrar reventó ok no, no, no no, no no, no se lo va a arreglar está bien está bien no importa no importa tranquilo ok número de control 754 Dixon Malavés pelea pez vela púscalo púscalo pásame púscalo no importa viento no puede romper ja allá está el líder donde? ahí está el Tipeo ahí está ok tranquilo tranquilo bueno si quieres dale para atrás para que el hombre lo tipee de una vez dale para atrás pero con este motor con aquel anda duro ahí está el Tipeo ahí está el Tipeo dale para acá ¡Aguantalo! 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 ¡Venga Aníbal! ¡Que belleza! ¡No coja la linea! ¡Venga Aníbal! ¡Cachate! Cuidado con la cara, yo no estoy agarrando ¡Aguantalo! ¡Aguantalo! ¡Ya lo tenemos! ¡Abrele la boca! ¡Abrele la boca y se queda tranquilito! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mira el anzuelo! ¡Aquí está! ¡Listo! ¡Coño Capitán no jodas! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡Yo voy a abraciar! ¡Agarra esa cámara de arriba! ¡Dale el tubo! ¡Ya! ¡Apropila aquí con el tubo! ¡Vamos a tipiar! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a tipiar! ¡Vamos a ir! ¡Dale el tubo! ¡Dale! ¡Dale el líder! ¡Dale el líder! ¡Dale! 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 ¡Ok! 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 ¡Vuelta a ver! ¡Vuelta! ¡iguenta yшийa! ¡Vuelta y vela! niña ruega ¡Estado de vuelta! ¡Vuelta! ¡Esta de vuelta! ¡No! ¡No! No, lo tiene ahí en la boca Ábrela tú Yo te oro la boca No, no Listo Listo Eduardo la prendió La apunté en cámara Y acá Vamos Ahora la apunté en cámara Afuera Uno, dos, tres El anzuelo El anzuelo ¡Dale! ¡Dale! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Ahí está Ahí está ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Por No quiero reventarlo para adelante! ¡Claro, claro! Ahí está ¡Dale, muertecito! ¡Vamos para adelante! ¡Ahí está! ¡Bello! ¡Cómalo! ¡Fírmelo aquí! ¡Aquí está! ¡Prepárate al final de liberación! ¡Vamos para adelante eso! ¡Aquí está! ¡Vamos paraohí! ¡Vale, vamos! ¡Vale, lo voy a hacerlo! ¡Fisto! ¡Jok, jok! ... ¿Ok? ¡Oh, que nada, dale, dale! ¡Ale, Mala Güe! ¡Mala Güe! ¡Dale, Mala Güe! Está grabando, déjole. ¡Está grabando! ¡Ahora, Maravilla! ¡Ahora sí! ¡Dame el número de busi! ¡Carajo, coño! ¡Para atrás, cabrera! ¡Que no jodas! ¡Ok, ok, ok! ¡Métela, métela! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ahí está! ¡Carajo! ¡Que no jodas! 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 ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Pote! ¡Corre! ¡Que idiota, cabrera! ¡Vamá! ¡Vamá la primera, pues! ¡Vamá! 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 ¡Vamá la boca, coño! ¡Vamá! ¡Vamá, vamá! ¡Vamá! ¡Entregado! ¡Entregado! ¡Dame el reel de ahí! ¡Entregado! Pasa el reloj, nadie a la mesa ¡No, no, no! ¡Rápido! ¡Ven! ¡Libéralo! ¡Sirmalo aquí! ¡Dale! ¡Buena! ¡Vamos Juan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te pares! ¡Vamos! ¡Vamos coño Juan! ¡Este es el líder! ¡Líder! ¡Líder! Me engatillé Me engatillé ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ahí está! ¡Aguanta! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ponete el otro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grabale para adelante! ¡Grabale! ¡Abrirle el pin! ¡Abrirle! ¡Ponelo para acá! ¡Abrirle el pin! ¡Grabale! ¡No sueltes! ¡No sueltes! ¡Ay coño! ¡Dale! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Grabale para adelante! ¡Grabale para adelante! ¡Grabale para adelante! ¡Vamos! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Esa es! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Fuera esa! ¡No jodas! ¡Vamos! 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 ¡Si ya no es super fe! ¡Negro! ¡Si! ¡Estoy por arriba! ¡Vamos! 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 ¡Está enredado por la línea! ¡¿Ah?! ¡Pero ahí se ve el líder! ¡Este ve el líder! ¡Sí! ¡Claro! ¡Mete el líder! ¡Mete el líder! ¡Mete el líder! ¡Mete el líder! ¡Mete el líder y corta! ¡El líder lo tiene a la boca! ¡Mira enredadísimo! ¡Mira enredadísimo! ¡Ncierta! ¡Baja la calle! ¡Mete el líder! ¡Mete el líder! ¡Aquí viene! ¡Gustados! ¡Dale matar! ¡Dale matar! ¡Dale matar! ¡Dale matar! ¡Aguanta! ¡Mete la peja! ¡Mételo Leny! Ok, 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 ok Soltad, soltad, soltad Ahí está, ahí está, ahí está Tocame el anzuelo Ahí está, ahí está Cuéstame el circo, no jodas Hasta circo es uno, jodas Y yo la otra, yo la otra Ahí está, ahí está Ahora, ahí está ¿Vostate? No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La botón! ¡La botón! ¡Listo! ¡La grabaste! Ahí está, grabaste Ahí está, grabaste ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está aguantado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Voy! ¡Ya! ¡Voy! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Mátimo, ponga ahí, grabama! ¡Está listo, ok! ¡Está grabando! ¡Necesito! ¡Omar Salazar, pelea Pez Vela! Cuatro fletas Cuatro fletas, si Vamos, vamos, vamos Otro poquito Otro poco Aguántalo, para adelante No, 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 ahí está Dale, otro poquito Vamos a tipear Tipeado, tipeado No, 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 no Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para tipear la banda Que no tipee Tipeado, ok Listo, listo, ya es medio Abre la boca, pollo Ok Echa para adelante Dale, para adelante, Dixon Marcha adelante, garrón por el piso Aguantalo Listo, 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 ya va El anzuelo, el anzuelo Si que es justo A la GoPro Ahí está VAMONOS VAMONOS Amo VAMO Amo Amo La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara No se ha visto No se ha visto No se ha visto No se ha visto No se ha visto